¿Quieres iniciarte en el mundo de la computer science, pero te parece que todo lo ha hecho un mago? Pues estás de suerte, porque aquí tienes un curso gratuito del cual no me voy a llevar nada. Sí, sí, lo has oído, ¡nada! Porque aún no puedo monetizarlo. Así que, ¡empecemos! Lo primero que vamos a ver es cómo escribir un comentario, es decir, un texto que no se ejecuta. Para ello ponemos almohadilla y a continuación lo que queramos, lo que siga después de una almohadilla e interpretarlo ignorará. Lo siguiente que necesitamos saber son las variables y cómo declararlas. Básicamente es como una caja para almacenar y usar los datos. Para ello le damos un nombre a esa caja con caracteres alfanuméricos, empezando con una letra, luego un igual y el dato que queramos introducir. Pueden ser números enteros a los que llamaremos integer, números reales usando el punto como coma, a los que llamaremos float. Tipo boolean con solo dos valores, true o false, es decir, verdadero o falso. O un texto, al que llamaremos cadena o string, que se pondrá entre comillas para que el intérprete sepa dónde empieza y dónde acaba. Debido a que el código se ejecuta de arriba a abajo, el contenido de la variable caja1 tendrá el string de gate is a lie. Otro detalle es que las variables son sensibles a las mayúsculas. Si la variable de la última línea hubiera sido caja1 con la C mayúscula, el contenido de la caja1 con C minúscula tendría el valor boolean true. Si tenemos dos variables con números, podemos crear nuevas variables a partir de otras usando distintos operadores como más para sumar, menos para restar, asterisco para multiplicar y barra para dividir. La variable suma tendrá el valor 10, resta el 6, multiplicación el 16 y división el 4. Si las variables tienen string, podemos concatenarlas, es decir, unirlas con el operador más. La variable frase tendrá el texto de cake is a lie. Ya sabemos qué son las variables, vamos ahora con las funciones a jugar con ellas. Primero vamos a ver qué es una función. No os osustéis, no es más que una palabra con paréntesis que hace algo con los datos que reciba dentro de ese paréntesis. Las funciones pueden no recibir nada o recibir uno más datos separados por comas. Los datos que recibe una función se llaman argumentos. Hay funciones nativas, es decir, funciones que son propias de Python y funciones que podemos definir nosotros mismos. Vamos primero a ver una nativa muy importante, print. Esta función imprime en consola todos los argumentos que recibe en una misma línea. Si escribimos print y los paréntesis, vemos el nombre de la palabra en otro color porque ha detectado que es una función. Si escribimos los siguientes print y lo ejecutamos, en la consola aparece cada dato de una línea diferente. Además, con esta función podemos ver el contenido de una variable. Para el ejemplo anterior, podemos ver el contenido de todas las variables con estos print. Al igual que hay funciones como print ya declaradas dentro del lenguaje, podemos crear funciones nuevas usando la palabra def. El nombre de la función, por ejemplo, suma, los paréntesis con los nombres que le queramos dar a los argumentos separados por comas, por ejemplo, dos números, num1 y num2, y dos puntos al final indicarán que empieza el contenido de lo que hace la función por dentro. Para indicar que contenido pertenece a la función, se usa un nivel de tabulación en cada línea del código. En el momento que se deje de usar, habrá acabado el código dentro de esa función. Nosotros queremos que la función, junto a los argumentos, se convierta en la suma de ellos. Para ello, usamos la palabra return y lo que queramos que devuelva, en este caso, num1 más num2. Tranquilos, vamos a ver qué sucede poco a poco cuando lo usamos. Primero, suma, recibe los números 5 y 3. Al ejecutarse la función, el argumento num1 será 5 y el argumento num2 será 3. Dentro, se suman ambos números y devolvemos con return el valor 8. Todo esto se transforma en ese 8 que ha devuelto y por último print imprime el valor por consola. No es tan difícil, ¿verdad? Podemos jugar con todo lo que hemos visto hasta ahora y mostrar un mensaje como este con las variables y la función suma. También podemos crear variables dentro de la función. Para verlo, hagamos la media de dos números. Sumamos los dos números en la variable media. Dividimos el valor de la variable media usando barra 2 y almacenamos el valor obtenido en la propia variable media. Finalmente, devolvemos el valor. Es importante saber que las variables que están dentro de las funciones, como media, son variables temporales llamadas locales. Es decir, variables creadas en el momento que se usan y que una vez terminada la función dejan de ser accesibles. Si intentamos ver el contenido de media después de usar la función nos dará error. Otra cosa es que una función pueda simplemente no devolver nada, realizar el contenido que tenga dentro y ya está. Vamos ahora a crear una función que insulte a alguien. Creamos la cabecera de la función, donde esta vez solo recibe un argumento, el nombre. Escribimos dentro un print y lo probamos. Como ves, solo se ha ejecutado la línea que había dentro. Ya hemos visto lo principal de las funciones, pero ahora vamos con un tipo de dato muy importante. Atentos. Existen tipos de datos que te permiten almacenar más de un dato a la vez. Hoy veremos uno de ellos, las listas. Para crearlas solo tenemos que escribir unos corchetes y ya tenemos una lista vacía. Los datos que queramos almacenar los separamos por comas. Si ahora guardamos la lista dentro de una variable, luego podemos acceder al dato por el índice de la posición dentro de la lista empezando por cero. ¿Cómo? Poniendo ese índice dentro de unos corchetes al final del nombre de la variable. En Python una lista puede contener distintos tipos de datos. Por ejemplo, un int, un float, un boolean y un string. También podemos usar el método print sobre la lista para ver su contenido. Al igual que print, existe otra función nativa de Python que devuelve el tamaño de una lista, len. Las listas son un tipo de datos que tienen funciones integradas. Cuando las funciones pertenecen a un tipo de datos, las llamaremos métodos. Para usar un método de lista, basta con usar un punto al final del nombre de la variable que la contiene. Por ejemplo, el método append se usa para añadir un elemento al final de la lista. Otro método es insert, que dado un índice y un elemento, introduce ese elemento en la posición de la lista que indica ese índice. Para consultar todos los métodos que tiene un tipo de datos, podemos usar la función dir. Existen otros tipos para almacenar datos, como las tuplas o los diccionarios, que veremos en otro vídeo. Para ir terminando, nos centraremos en las variables que hemos visto hasta ahora y a darles una utilidad mayor con secuencias de decisión y bucles. Empecemos con las secuencias de decisión, el if, else. Podemos escribir una condición para ejecutar o no una parte del código. Sigue el concepto, si ocurre la condición, haz esto. Para ello, hay que escribir la palabra if, seguido de un valor boolean, ya sea de una variable o de un operador, y dos puntos. Un nivel más de tabulación indicará que el código que viene a continuación pertenece al if, y volver al nivel anterior de tabulación indicará el fin del if. Por ejemplo, si tenemos una variable con valores boolean, que nos indica si alguien nos ha insultado, podemos programar la respuesta. Si el resultado es true, imprimirá en consola el mensaje, y si no, no hará nada. Si no cumple la condición y queremos que haga otra cosa, hay que poner justo después del bloque del if, la palabra else al mismo nivel de tabulación del if. Como he dicho antes, en vez de usar variables, podemos usar operadores que devuelvan valores boolean, como mayor, menor, mayor igual, menor igual, distinto o igual, donde el mayor igual, al cumplir la condición, se convierte en true, y en caso contrario, en false. Además, también tenemos operadores lógicos que permiten que se cumpla lo contrario en la condición, varias cosas al mismo tiempo, o como mínimo, una de ellas. El mensaje aparece porque aprobado es true y ocupado es false. El not hace que el false se convierta en true, y como los dos valores del and son true, and se vuelve true. Si ocupado fuera true, con el not se convertiría en false, y and, al no tener los dos valores en true, devuelve false, por lo que no se cumple la condición y se ejecuta el else. Y para terminar, aprenderemos a hacer bucles. Los bucles no son más que un bloque de código que se repite hasta que se deja de cumplir una condición. Os voy a explicar dos, el while y el for. El while es como un if, con la diferencia de que el bloque de código se repite hasta que la condición deja de cumplirse. La sintaxis es similar a la del if, la palabra while, seguido de la condición y dos puntos. Por ejemplo, un programa que cuenta hasta 10, sería... Primero el contador tiene el valor 0, luego la condición al cumplirse devuelve true y el while se ejecuta. Imprimimos el console el valor y lo incrementamos, termina el código y vuelve a la condición. Ahora el contador tiene el valor 1, por lo que la condición sigue devolviendo true y entramos de nuevo al bloque. Así hasta que el contador llega a 10 y la condición devuelve a false, terminando con el bucle. Hay que tener cuidado con el famoso while true, porque si ponemos una condición en el while que nunca deje de cumplirse, entraríamos en un bucle infinito. Por ejemplo, si eliminamos la línea que aumenta el contador. Por último, vamos con el for. El for en Python no es más que un iterador de un objeto iterable, es decir, ejecuta su bloque de código haciendo que una variable tenga un valor distinto en cada iteración del bucle. Un objeto iterable puede ser las listas, un string, entre otros tipos de datos que ya veremos en otro vídeo. Su sintaxis es así. La palabra for, seguida del nombre de la variable que va a contener cada elemento, seguida de la palabra in, el objeto iterable, por ejemplo, una lista y dos puntos. Vamos a escribir en el bloque que imprima en consola la variable elemento y entenderéis qué pasa. Primero, elemento tiene el valor 1, se ejecuta el print y una vez termina el código pasa al siguiente índice de la lista. Ahora, elemento es 2, se ejecuta el print y pasamos al siguiente índice. Así hasta terminar la lista y por tanto el for. El for es muy importante para darle utilidad a este tipo de objetos, podemos combinarlo con un if así. El for recorre cada índice de la lista y lo compara con nombre, si es igual, imprime en consola la variable y un texto. Este código sirve para comprobar si un nombre está en la lista. Otra cosa más, recordaros que este código está escrito bajo un estilo propio totalmente válido, pero si el código va a ser público, lo correcto sería trabajar bajo un mismo estilo, concretamente el pep 8, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Con esto ya sabes lo básico para que Python no se te haga un lío, en próximos vídeos subiremos de nivel. Aquí te dejo 4 ejercicios, para el vídeo y déjame en comentarios qué valor contiene la variable resultado. Y poco más, os dejo tanto en la descripción como en comentarios un collab para que podáis probar y toquetear todo el código que hemos visto en el estilo pep 8. Déjate caer un like, compártelo a quien le pueda interesar y recuerda suscribirte si quieres ver otra parte totalmente gratis. Nos vemos.